A ver, contanos por qué, digo, a ver, hay una diva en Argentina que lo que dice es que el público se renueva. Sí, claro. Y en este caso no es la excepción. ¿Cinco años estuviste buscando ser mamá? Buscando ser mamá, sí. Me costó mucho lograr el embarazo. Yo no sé si fue algo que en mi mente algo estaba ahí medio trabado a resolver, que yo creo mucho en esas cosas, o simplemente es un milagro quedar embarazada. Yo terminé por pensar que es realmente un milagro, porque incluso estuvimos haciendo tratamientos y yo cuando ya tenía todos los papeles, con todos los estudios, toda la burocracia de que la obra social te apruebe la inseminación artificial ya de alta complejidad, cuando ya estaba todo hecho, quedé embarazada, de forma natural. Sí, muy loco. O sea, es que a veces pasa, y hay casos de, bueno, Alvarito Navia, ¿no?, que también tuvo que hacer todo un proceso para su primer hijo, y después un día quedó embarazada de la nena y tuvo el segundo hijo. Digo, quizás los psicológicos tengan mucho que ver también, ¿no? Para mí sí tiene mucho que ver los psicológicos. Gracias.